Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Antes del debut de México, se pensaba que la primera jornada iba a ser un partido clave cuando se enfrentara a Polonia para poder fijar el segundo lugar del grupo. Sin embargo, la caída de Argentina ante Arabia Saudita cambió el panorama completo y después de la gran rota contra la Albi Celeste, la selección mexicana se complicó el pase a la siguiente fase. Comenzamos. Ante este panorama, ahora es tiempo de sacar la calculadora para poder analizar los resultados que necesita el tricolor para poder clasificar a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. ¿Cuántos goles tiene que anotar México contra Arabia Saudita? Antes que nada, México necesita conseguir los tres puntos ante Arabia Saudita, ya que un empate también dejaría al conjunto de Gerardo Martino fuera, por lo que la victoria y los goles son fundamentales en este duelo vital. Si México gana y Polonia empata con Argentina, existiría también un empate en puntos entre Argentina y México, por lo tanto, todo se definiría por la diferencia de goles. Actualmente, Argentina cuenta con más uno, así que México debería ganar por más de tres goles. Si México gana y Argentina vence a Polonia, habría igualdad de puntos entre Polonia y México, por lo que también se definiría por diferencia de goles. Hoy Polonia tiene más dos y México menos dos, entonces el conjunto mexicano tendría que ganar por cuatro o más tantos sin recibir gol de Arabia Saudita. El panorama se ha vuelto complicado para la selección mexicana, que no ha podido ganar un solo partido ni anotar un solo gol. Las posibilidades se reducen porque México necesita la victoria y mínimo tres goles, algo que se ha negado desde las eliminatorias mundialistas. En cambio, Arabia Saudita tiene dos goles a favor. ¿Cuándo es el partido de Arabia Saudita contra México? El partido que definirá el futuro del tricolor será este miércoles 30 de noviembre a las 13 horas, en el Estadio Luzayl. Podrás seguir la transmisión en vivo a través de Azteca 7, Sky Sports y en el Canal de las Estrellas. Mientras que en Marca Claro te llevarán todas las acciones antes, durante y después del partido. México se tiene que aplicar. Ya veremos qué pasa mañana. Bueno, aquí les dejo la información. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.